. 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 El municipio de Santander de Quilichao. Gracias a la administración de una fuente humana, quien nos informa de la presencia de estos elementos en este vector, logramos identificar el punto exacto y hallamos en tres especies de caletas ubicadas casi que a un kilómetro del puente que fue derribado sobre la vía Panamericana estos elementos. Fueron seis fusiles, cuatro M16, dos AK-47, 700 cartuchos de diferente calibre, igualmente proveedores, alrededor de 600 metros de cordón detonante, que muy probablemente han sido utilizados en muchos de los actos terroristas que se han cometido al norte del departamento. Lo que creemos es que pertenecen a la columna móvil Jacobo Arenas, que tiene injerencia en este sector. Sin embargo, a medida que desarrollemos la investigación mejor, determinaremos a quién pertenece. Dentro de las investigaciones que llevamos, creemos que son las personas que nos han venido afectando la vía Panamericana y todo este sector del norte del departamento.